Muy pronto veremos el regreso de María Isabel para este 2017 en una nueva versión, a casi 20 años del lanzamiento de la última versión de la historia de María Isabel, la televisora de San Ángel ya prepara una nueva versión de este melodrama para el siguiente año 2017. Según esto, será producida por la exitosa mexicana Angelinesma Medina, quien ha dado vida a grandes éxitos como Abismo de Pasión, Lo que la vida me robó y actualmente a tres veces Ana. Esta será una nueva versión de María Isabel, más fresca e independiente, y con una trama muy actual, claro, sin perder la esencia de la historia, y hasta ahora se ha informado que será protagonizada por el actor argentino Sebastián Rulli y la actriz cubana Livia Brito. Otros actores que parecen ser confirmados en la nueva versión son Marjorie de Sousa, Daniela Romo, Alejandro Tomasi, Antonio Medellín, Adriana Louvier y Nuria Bajes. Recordemos que María Isabel fue una telenovela mexicana producida en los años 1997 y 1998, que fue protagonizada por Adela Noriega y Fernando Carrillo. La historia de la trama gira en torno a la joven india llamada María Isabel, que vive con su padre y su madrastra que la odia, donde años más tarde, Isabel busca trabajo en la capital para ayudar a su padre y llega a una casa de familia adinerada, donde conoce a un buen hombre que es el dueño de esa mansión y el cual se enamora de ella, más tarde y después de muchos problemas de contarnos una historia rosa, viven felices para siempre. Actualmente Livia Brito acaba de regresar de España donde se encontraba grabando una película en la que interpreta a la Virgen María, de nombre Juan el Apóstol, y dijo que muy pronto se estrenará la vida de Joan Sebastián, mientras que Sebastián Rulli se encuentra terminando de grabar la telenovela 3 veces Ana, tan iguales, tan distintas, donde él es el protagonista junto con Angelique Boyer, Pedro Moreno y David Cepeda. Dime que opinas que una vez más hagan un remake de una exitosa telenovela como lo fue María Isabel, un clásico, una historia rosa. ¿Te gusta la pareja que forman Livia Brito y Sebastián Rulli para esta nueva versión? Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!